El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó el viernes la situación en Venezuela y pidió crear una Comisión de Investigación Internacional. Mediante un comunicado, el alto comisionado denunció que desde 2014 las autoridades del Estado venezolano llevan a cabo detenciones arbitrarias, torturas con violencia sexual, simulacros de ejecución y malos tratamientos con el uso de la fuerza excesiva. Como las autoridades venezolanas rechazaron el acceso al país a los expertos de la ONU, el alto comisionado pidió a un equipo de especialistas de derechos humanos entrevistar a distancia a unas 150 personas, entre ellas víctimas y sus familias, así como testigos, periodistas, abogados y médicos. El alto comisionado para los Derechos Humanos ha recomendado que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establezca una comisión de investigación en la situación de Venezuela, pero también, dado que el Estado no parece ni capaz ni dispuesto a procesar a los autores de las violaciones graves de los derechos humanos, hay sólidas razones para pedir un compromiso creciente de la Corte Penal Internacional. El gobierno venezolano rechazó el informe del alto comisionado de la ONU y lo calificó como una grotesca farsa, criticando la que consideró como metodología altamente cuestionable. En febrero, la Corte Penal Internacional inició exámenes preliminares por presuntos crímenes en el país sudamericano durante protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejaron unos 125 muertos en 2017.